En Talentos Dominicanos presentamos al estudiante meritorio Audi Rodríguez, elegido para representar la ciudad de Santiago de los Caballeros al Premio de la Juventud. Continuamos en Home News en nuestra sección Talentos Dominicanos. Me encuentro con un joven al igual que yo, él es el licenciado Audi Emanuel Rodríguez. Él es graduado en la carrera Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Tecnológica de Santiago, quien fue electo para representarnos en los Premios a la Juventud, bueno, en representación de la provincia de Santiago. ¿Cómo estás Audi? Muchas gracias, muy bien Chedi, gracias a ustedes por invitarme a su programa y permitirme este pequeño espacio compartir con una joven tan amena y con un público tan interesante como el que siempre sintoniza este programa. Audi Rodríguez, elegido para representar la ciudad de Santiago de los Caballeros al Premio de la Juventud. La verdad que es una oportunidad que se me presenta y que me hace sentir sumamente feliz el que los jóvenes dominicanos, principalmente el talento estudiantil, se sienta representado en mí para poder en el Premio Nacional buscar el gran premio y la gran estrella, como así lo da el Ministerio de la Juventud. Sí, guau, eso es muy impresionante y todos los jóvenes dominicanos deberíamos sentirnos orgullosos de que existan jóvenes como tú. ¿Con cuántos jóvenes participaste o competiste? El número exacto que tengo que decirte no lo sé, tampoco me preocupé en averiguarlo, ya que traté de confiar en mí, en mi talento y no en el número de competidores que estarían en la contienda. ¿Y quién fue la persona que te ponderó para que entraras a la competencia? Bueno, la persona inspiradora y a quien le debo de verdad el poder de haber alcanzado este logro es Gio Capelaria, uno de los jóvenes que dirige lo que es el Ministerio de la Juventud aquí en la ciudad de Santiago. Lo que fue que me motivó y vio en mí los logros para poder hacer un buen papel, además de las instituciones, quienes fueron las que postulan para lo que es el Gran Premio, el Ministerio de Turismo, Universidad Autesa, a quien le debo mucho, el Instituto Evangelico, donde hice mi bachiller clásico, y también lo que es la Junta de Vecinos, donde he resido. Yo quisiera saber, tú como joven, joven de aquí de Santiago, ¿cómo tú te sientes al haber sido elegido para representar tu provincia? Bueno, la verdad es algo que, si me lo hubiera imaginado hace unos años atrás, nunca lo hubiera pensado, porque es algo que se va construyendo en el camino, siempre trata de esforzarse en las cosas que hace, y luego cuando ve que llegan oportunidades como esta, en el que se reconoce lo que uno ha hecho trayectoriamente, te motiva a seguir haciendo un trabajo mayor, mayor esfuerzo hacia adelante. Fue maravilloso para mí el subir y recibir ese reconocimiento, que la sociedad te aplauda, ver cómo jóvenes te felicitan y te ven como un ejemplo, es algo muy motivador, y la verdad que el esfuerzo vale la pena. Claro que sí, porque tú te sientes, o sea, tú sientes que tu esfuerzo ha sido valorado. Es así, es así, es una entrega total, y la verdad que me motiva cada día más. Pase lo que pase en el nacional, cuando de adelante vamos con fe, pero de aquí para adelante también trabajando duro, haciendo un esfuerzo, construyendo algo para la sociedad, para dejar un legado a los jóvenes. Claro que sí. Cualidades con las que tú cuentas, ¿cuál tú crees que es la que te va a llevar a la meta, a ganar el premio? Bueno, el fuerte que tratamos de trabajar en lo que fue el expediente que se presentó por el jurado, fue el trabajo que he hecho como dirigente estudiantil durante mi carrera en UTE. Durante UTE, en el año 2009, fui presidente de la carrera de turismo, también trabajé un tiempo como lo que fue vicepresidente general de la carrera, posteriormente presidente general. Ese fue el fuerte y esos aportes que se hacen en la juventud, en los momentos en que la universidad necesita del apoyo de los estudiantes, no solamente de profesores. Que a tu corta edad tienes una trayectoria, o sea, envidiable, pero en la buena. Se ha tratado de hacer un trabajo que sea más digno para que los jóvenes lo tomen como ejemplo, y doy el favor a mis padres, que son los que me han apoyado en este proyecto. ¿Qué día será la entrega del Premio Nacional a la Juventud, en el cual tú podrías ser galardonado en el renglón mérito estudiantil? Bueno, la fecha está pautada para el lunes 31 de enero, en el Gran Teatro de la Ciudad de Santo Domingo, en el que siempre se tiene acostumbrado a hacer el gran evento. Y nada, estaremos por allá dándonos cita, esperando que todos los que puedan asistir vayan y apoyen, cada uno con su provincia y que gane el mejor. Audi, te deseo lo mejor, así que muchas felicidades. Gracias, gracias. Y desde ya tienen un compromiso ustedes con nosotros, para que la juventud dominicana se anime. Y todo aquel que se sienta y vea en lo que es su trayectoria, tanto estudiantil, aporte a la sociedad, mérito, logro personal, en próximas ocasiones aspira a lo que es la gran estrella del Premio Nacional de la Juventud. Claro, tenlo por seguro que nosotros te iremos a apoyar. Ah, qué bueno. En Talentos Dominicanos presentamos al estudiante meritorio Audi Rodríguez, elegido para representar la Ciudad de Santiago de los Caballeros al Premio de la Juventud.